¡Suscríbete! Saludamos a nuestro corresponsal en Nueva York, Eni Pichardo, quien la acompaña a la bloguera en este momento. Ven y adelante. Gracias y saludos. Pues así es, Johanny Sánchez llegó a Nueva York como parte de una gira internacional que empezó a mediados de febrero y que se espera dure al menos tres meses. Y NTN24, como siempre, con los protagonistas, en este momento me acompaña Johanny Sánchez, quizás la disidente cubana más conocida en el mundo, ¿no? Bueno, yo pienso que soy de una nueva generación que se está haciendo oír mucho y bueno, aprovecho para agradecer esta entrevista. Gracias a ti, Johanny. Bienvenida a Nueva York. ¿Qué te ha parecido La Gran Manzana? Bueno, pues La Gran Manzana muy atractiva, muy intensa. Desde que aterricé en el avión que llegaba desde México ya empecé a recibir impresiones muy interesantes. Por ejemplo, el primer oficial de inmigración que me atendió era un cubano, entonces dije, bueno, estoy en casa, ¿no? ¿Y planeas regresar a Cuba? Totalmente seguro. ¿Pero por qué? Bueno, porque en Cuba tengo la gente que amo, mis amigos y mis proyectos. En Cuba siento que puedo hacer algo por cambiar las cosas, ¿no? ¿Pero no tienes miedo a regresar a Cuba? El miedo es algo inherente a mi vida, o sea, siempre tengo miedo. Lo que pasa es que hay muchas formas de reaccionar ante el miedo. Hay gente que se paraliza y otros que corremos hacia lo que nos produce más miedo, ¿no? Ahora, ¿te han ofrecido asilo político o quizás asilo simplemente en algún país? En general, a todos los países que he llegado han tenido los brazos abiertos y me han dicho, si quieres puedes quedarte. Pero no estoy interesada, la verdad. Ahora, Giovanni, ¿cómo ha cambiado la situación en Cuba desde el traspaso de mando de Fidel a Raúl Castro? Realmente, los cambios fundamentales que se han operado son muy pequeños, muy circuncritos a la esfera económica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el tema de la represión, de la falta de libertad de expresión, de la falta de libertad de asociación sigue prácticamente igual, ¿no? ¿Y qué te parece el anuncio que hizo Raúl Castro recientemente de que renunciará al poder? Bueno, si no fuera tan dramático, habría que reírse por una broma de tan mal gusto, ¿no? Realmente, pocos días después, se desmintió a sí mismo asumiendo en un segundo mandato la presidencia del país, que además heredó por vía sanguínea, ¿no? Ahora, ¿qué piensas tú sucederá en Cuba tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez? Esa es la gran interrogante, porque no es un secreto para nadie que Venezuela estaba mandando un abultado subsidio, también muchísimo petróleo a Cuba, y eso ha sido una sobrevida, un apuntalamiento importante para el régimen de La Habana. Ahora, el cuestionamiento es si se corta ese subsidio, se disminuye. Por un lado, puede el país caer en una gran crisis, pero por otro, pienso que Raúl Castro estaría obligado a acelerar el ritmo de las reformas y de la apertura. Ahora, ayer leía por ahí una entrevista en la que tú decías que la situación en Cuba podría empeorar debido al financiamiento del gobierno venezolano al gobierno cubano. Sí, porque ¿qué pasa? Muchos cubanos asocian la desaparición física de Hugo Chávez con la vuelta, por ejemplo, del llamado periodo especial, los cortes eléctricos, la ausencia de alimentos, el colapso del transporte, en tanto se pueda cortar el subsidio, ¿no? Pero tengo entendido que hubo un grifo petrolero, ¿qué podría pasar con ese regalo, no? Sí, ese es el punto. Es un grifo petrolero que está permitiendo no solamente subsidiar al régimen de La Habana, sino también que ese régimen venda parte del petróleo que recibe en el mercado internacional. Por tanto, ahora mismo, o se mantiene tal y como estaba, Nicolás Maduro puede haber hecho un compromiso de mantener la situación como con su predecesor, o si hay una disminución, un corte, La Habana se la verá difícil económicamente. Giovanni, ¿cómo definirías tú a Fidel y a Raúl Castro? Bueno, Raúl Castro es sencillamente un hombre que heredó el poder a través del árbol genealógico. Es el hermano menor al que le han trespasado la silla presidencial como si un feudo familiar se tratara nuestra isla, ¿no? Y Fidel Castro es un hombre del siglo XX que no tiene cabida en el siglo XXI. ¿Un dinosaurio quizás? Bueno, yo pienso que es un hombre que reunió pasado, totalitarismo, caudillismo, un carisma hipnotizador para una población, y bueno, estamos pagando aún el costo nacional de haber entregado la nación a ese hombre, ¿no? ¿Alguna vez te han ofrecido ellos quizás sentarte a negociar con ellos? No, lamentablemente no. Yo pienso que en general no aceptan ningún tipo de crítica, rechazan toda divergencia, fabrican enemigos constantemente entre las filas de sus críticos, ¿no? ¿Y qué tal las acciones en Cuba en tu contra por parte del gobierno? Son fuertes. Yo pienso que en todos los ángulos, ¿no? Detenciones, arrestos, muchos activistas están viviendo lo mismo. Los periodistas independientes, los bloggers alternativos, y en mi caso particular, en los últimos meses, pues, la difamación, la lapidación mediática, lo que nosotros llamamos el fusilamiento de la reputación, pues, está creciendo mucho, ¿eh? Ahora, ayer escuché por ahí que muchas personas en la calle te gritaban cosas. Por ejemplo, una persona que te gritó, espía de la CIA. ¿Qué te parecen estos gritos? Bueno, en realidad no es mucha gente. Es un pequeño grupo de personas porque la gran mayoría de la gente lo que me da es abrazos y palabras de ánimo, ¿no? No me preocupan esos insultos porque pertenecen a un tipo de violencia verbal que conozco muy bien de mi gobierno. Nos han gritado tantas cosas a mí y otros activistas que realmente cuando me dicen algo así, lo que le insto a la persona no es a insultar. Le digo, bueno, vamos a argumentar, vamos a dialogar. ¿Tienes argumentos? No tienes, solo tienes gritos. ¿Pero te han agredido alguna vez? Sí, he estado de alguna manera agredida, arrestada, conducida de manera ilegal en autos, encerrada en calabozos, pero bueno. Eso realmente no es nada comparado con lo que ha pasado con otros activistas, gente que ha estado años y años de su vida en prisión, gente a las que le han destruido su familia, gente que sus propios parientes se han dividido en el exilio. Entonces, en fin, lo que yo he pasado es mínimo comparado con lo que ha pasado con la nación cubana. Ahora, ¿qué tal la situación de la juventud en Cuba? Sí, la juventud, yo pienso que estamos en un momento interesante. Por un lado, hay mucha apatía, mucha indiferencia. El discurso político y el exceso de ideología ha logrado que la gente se encierre en su vida personal y no se pronuncie mucho en la vida nacional. También hay mucha gente joven que está poniendo sus ojos en la emigración. La emigración es un factor que está condicionando mucho la situación actual de Cuba. Y, bueno, en general yo creo que a pesar de esa apatía, de esos deseos de escapar, la juventud cubana de hoy es profundamente inconforme, profundamente crítica. Bueno, Giovanni, gracias por tu tiempo para NTN24. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Y, bueno, pues así terminamos esa entrevista exclusiva. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Saludos. Gracias, Dini. Buenas tardes para usted y para su invitada. Gracias.